¡Aplausos! 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 Como sepa explicarte tu amargo de ti adiós si en la garganta se muere la vozada. Te mirará a ti por el lado, levanta esa cara de atrás, escucha las voces que asustan. ¡Aplausos! Estimando a tirar la fuerza que vino a caer ningún lugar. ¿Cómo pedirte que entiendas a ver si aún no vuelvo a dar? A la escuela con ansia que vien que pueda no afligar. Se van corriendo, no son niños, se van a venir, no los vuelvo a alcanzar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!